Trabajadores e invitados de Laboratorios Gamboa visitaron el día de ayer el Estadio Caliente y pudieron acompañar al equipo en el entrenamiento previo al juego contra Tigres Autógrafos, fotos y un grato recuerdo fue lo que se llevaron nuestros invitados al poder conocer a sus máximos ídolos y recorrer cada rincón de la guarida Cholo Escuincle ¡Vuelvan pronto! Porque en Club Tijuana queremos que este diciembre sea diferente, ayúdanos a llevar sonrisas y calor a quien más lo necesita Trae del 19 al 26 de agosto una cobija o chamarra en buen estado al acceso 2 del Estadio Caliente Y recuerda que si eres de las primeras 500 personas en realizar tu donativo obtendrás un pase doble para el próximo partido del equipo sin fronteras en Copa MX ante Necaxa el día 26 de agosto ¡Juntos por un Tijuana sin frío! Alegría, convivencia y agradecimiento fueron los elementos principales esta mañana en el desayunador El Padre Chava gracias a Gol por Tijuana Campaña que realiza el Rey Asil y Club Tijuana donde se entregaron 200 comidas A lo largo de este apertura 2015, el Rey Asil y el equipo sin fronteras apoyarán con alimentos a instituciones, desayunadores y espacios a los que acuden personas de escaso recurso Esta es la segunda entrega de comidas y fue posible gracias al gol anotado por Dairo Moreno en el partido de la jornada 4 ante Veracruz Este viernes vamos por más goles por Tijuana ¡Suscríbete al community! Gracias por ver el video.